Iniciamos, hoy, para toda la banda ¡Levanta la mano! ¡Strentala papá! ¡Strentala! ¡Ahora! ¡Maina, noza! ¡Strentala papi! ¡Strentala! ¡Strentala papi! ¡Strentala papi! ¡Strentala papi! ¡Strentala papi! ¡Strentala papi! ¡Fuerza seca! ¡Niños forever! ¡Ahí va! ¡Azaba la casada y danae! ¡Las amas de la noche! ¡Toda la comitiva desde el Estado de México! ¡Hoy! ¡Con mucho empresarios de México! ¡Ahí va! ¡Strentala papi! 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 ¡Toluquita presente! ¡Strentala papi! ¡Oh Dios! ¡La venta de Chonaca! ¡La venta de Chonaca! Estas bailando con sonido conor, bienvenido a viajar Ahí va Lo nuevo Ya llegó mi consentida, la chiquitita Mari La gente de Hidalgo presente Para almorzar desde la escala Siguiendo el weylo, el sonido conor Mis ejemplos, los cachorros de palmiña Pato, loco, tres escandalosos Es el orgullo de la tierra mía César y su amor Su princesita Zoe Club C4 El Yermas Tarzán Ahí va Pasaba para mi cercado, los gritos de luz Toda la banda de disco Toda la banda de disco Ay, ay, ay Tijuana Oye Porque los gigantes nunca mueren Barrio 45 La tierra mía Te vengo a cantar Esa noche para toda la banda de Toluquita A veces en la disco Para Tamacho Para Poño Yo te voy a cantar Te vengo a cantar Ay, ay Mi alegría Te vengo a cantar Aza para el bañacito Pirulín Eche pirulín Era pirulín Vamos a bailar arriba La mano arriba La mano arriba Aza para el bañacito Aza para el bañacito Aza para el bañacito El bañacito El bañacito Y el bañacito Toda la banda Colonias Para la banda de disco Los caifanes del disco Para los guatitas A huevo, huevo La nueva generación guatitas Ahí va Solidero, Semino, Sebe Con su belleza Ay, tiendanía Como un patrimonio de la unidad Ya llegó el famoso Manu Organización San Joditas San Andrés Chiluna Ahí va Ahí va Con tu majestuosa zona Arqueológica Esos bellas pirámides Aza para el doble S De Mamonza Chula Mata La doble S Teresita La enfermera del sabor Para Chucho Julio Jero Inalcanzables Sentimos Can 73 Para Juanito Moncha Seravigel Para Luis 6, 6, 6, 6, 6 Ay, yo dejo a cantar Te dejo a cantar Mi alegría Mi alegría Aza para Panchito De Toluca Es amor a Wendy Ahí va Organización Leyendas De los éxitos Amar Villanueva Y ahora La tecnología La tecnología Amar Es amor a Wendy Desde San Jerónimo Galeras Es una huaca Caballeros negros Barrio Boys Puerta Seca Niños Forever Su belleza Hay tierranía Como un patrimonio De la humanidad Y de la humanidad Aza para los crazy homies Gran familia La banda de natividad Tapamos Ahí va Subele papá Para producción de segura San Fabrito del Congo Ahí va Ahí va Has apartado De la banda de natividad Caipanes Atrizco Siempre con horror Ahí va Ay Te vengo a cantar Mi alegría Se llama Te vengo a entregar País Yo te vengo a cantar Mi alegría Se llama Se llama Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de hierro New York